El conductor que está a punto de ser víctima de un portonazo es un sargento primero de carabineros. Los delincuentes no lo saben y por eso siguen con el asalto que termina en balacera. Haciendo uso de su arma particular, logrando repeler el robo y de igual forma le logra dar alcance a uno de los sujetos. En la cámara de seguridad no se nota, pero a un costado del auto del carabinero cae malherido uno de los delincuentes de solo 16 años de edad. Aunque el asaltante herido fue trasladado a un centro de salud, murió debido a la gravedad de sus heridas. El resto de la banda escapó y puede que alguno huya malherido, porque además del carabinero disparó este otro hombre, que al ver lo que ocurría se detuvo y abrió fuego. Los residentes de este condominio en Pudahuel, donde todo ocurrió, defendieron el actual del carabinero y vecino de ellos. No solo porque frustró el portonazo, también porque el delincuente abatido podría estar involucrado en una encerrona en Huesturaba, donde murió la pequeña Tamara de solo 5 años de edad. Fue el mismo que mató a la niña, Tamara, no sé cómo fue. La cosa es que justicia adivina lo que pasó. Bueno, una muerte igual es dolorosa, pero está bien porque ya estamos cansados de tanta violencia. Según la investigación de la Fiscalía y la PDI, el menor fallecido era investigado por la encerrona del pasado 28 de febrero, donde Tamara murió baleada. ¿Debería ser él el responsable de los disparos? Se lo pregunto. Es parte de la investigación y obviamente es una de las hipótesis posibles. Pero estaba con la banda desde la cual se efectuaron los disparos el niño, o sea la niña. Claro, es de forma una de las, repito, uno de aquellos sujetos que se encuentran siendo investigados por los hechos. Todos aquellos que participaron en este hecho que terminó con la vida de Tamara, enfrenten a la justicia. El menor fallecido registra detenciones desde los 13 años de edad. Y para el padre de la pequeña Tamara, no hay dudas de que él asesinó a su hija. Probablemente hay una responsabilidad compartida entre el gobierno y su familia. Entre una familia que quizás no le dio los valores que tenía que darle, entre una familia que cuando este muchacho empezó a delinquir, en vez de tomar cartas en el asunto, lo siguieron tratando como un angelito, como un pobrecito. Y ahora ellos lamentablemente también están sufriendo las consecuencias de toda esta carrera delictual que él tuvo. La policía cree que al menos uno de los asaltantes que acompañaba al menor fallecido escapó herido. Y por eso los operativos para dar con ellos continúan.